¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité, con la colaboración de Rodolfo Sánchez de Ayscorbe. La primera noticia de hoy, veinticinco de abril, es que se dio a conocer el informe de una comisión de expertos independientes sobre la UNRRA. La comisión estaba encabezada por la ex ministra de Asuntos Exteriores de Francia, Caterine Colonna, y concluyó que Israel no proporcionó ninguna evidencia para respaldar las afirmaciones de que cientos de miembros de la UNRRA, la Organización de Naciones Unidas para los Objetivos Palestinos, tenían vínculos con organizaciones terroristas. El informe de cuarenta y ocho páginas señala que la organización en cuestión, la UNRRA, tiene procedimientos sólidos para defender el principio de neutralidad de la ONU, y que la agencia comparte rutinariamente las listas de personal con países anfitriones, incluyendo alrededor de trece mil empleados que tienen gas. Encontró margen para mejora, pero esto es importante porque la revisión se da después de que Israel afirmara no sólo que cientos de miembros de la UNRRA tenían vínculos con grupos irregulares armados, sino que habían participado los crímenes perpetrados por estos grupos el siete de octubre en Israel. Con la mera denuncia de Israel, recordarán que lo tratamos en este podcast, unos quince países decidieron reducir su financiación o cortarla por completo a la organización, lo cual fue francamente trágico para los dos punto tres millones de habitantes de Gaza, porque esa organización, la UNRRA, era la principal fuente de alimentos, agua y refugio para la mayoría de palestinos desplazados por las acciones israelíes. Voy a tocar este tema nuevamente en la sección de análisis. La segunda noticia es que el Senado colombiano aprobó la reforma del sistema de pensiones planteada por el gobierno de Gustavo Petro. Esto tras masivas manifestaciones en su contra el último fin de semana. Ahora la propuesta aprobada por el Senado pasa a la Cámara de Representantes, pero es de presumir que ahí también se aprobaría y se convertirá en ley. No es un hecho garantizado, pero es probable. La propuesta mantiene las edades de jubilación actualmente existentes, que algunos sostenían eran muy bajas, cincuenta y siete años para mujeres, sesenta y dos años para hombres, pero el cambio fundamental es que amplíe el sistema pensional para quienes no hayan realizado aportes suficientes. El sistema actual exige mil trescientas semanas cotizadas como condición para ser acreedor de una pensión. Bajo el nuevo sistema recibirán pensión equivalente al salario mínimo vigente aquellos que hayan aportado menos de mil semanas, pero las personas que obtengan digamos una pensión habiendo aportado menos de mil semanas, de esa pensión se les descontará un dieciséis por ciento hasta completar las mil trescientas semanas de aporte. El tercer pilar del nuevo sistema es que habrá un subsidio estatal para personas en pobreza extrema o situación de vulnerabilidad que no hayan hecho los aportes necesarios. La tercera y última noticia de hoy es que Pedro Sánchez, presidente de gobierno en España, indicó que sopesa renunciar al frente del gobierno español. Lo dio a conocer en una carta a la ciudadanía después de que un juzgado de Madrid abriera diligencias de investigación contra su esposa, Begoña Gómez, por supuesto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La denuncia fue hecha por la organización Manos Limpias, que según la agencia Deutsche Welle es un sindicato polémico que en el pasado ha sido acusado de extorsión. El jefe del Ejecutivo, Sánchez, lamentó lo que considera un ataque sin precedentes contra su esposa y se preguntó si merece la pena seguir soportando esta situación. Señala en la carta en donde comunica su decisión que el lunes 29 de abril se sabrá si continúa o no al frente del gobierno. Sánchez acusó a Alberto Núñez Feijó, líder del Partido Popular, el principal de oposición, y a Santiago Abascal, líder del grupo de derecha radical Vox, de colaborar con este ataque sin fundamento y denuncia que digamos la organización en cuestión Manos Limpias es un grupo de extrema derecha, ultraderecha fue la expresión que utilizó y que además la denuncia se fundamenta en, cito, supuestas informaciones de una constelación de cabeceras ultraconservadoras. Cuanto al tema de análisis, como dije, voy a hablar de, eh, el informe de, eh, la, una comisión de expertos independientes, eh, digamos, eh, formulada a pedido el secretario general de la ONU, eh, Guterres, eh, pero voy a ponerla en contexto, ¿no? Y el contexto en el que quisiera ponerlo es el siguiente, las expresiones en semanas recientes del vocero del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Kirby, sobre el asesinato por parte de fuerzas israelíes de siete trabajadores de cooperación humanitaria de la organización World Central Kitchen. Lo que dijo en su momento John Kirby, eh, y luego verán cómo esto tiene que ver con el tema de, eh, lo ocurrido con la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, es que, eh, si comentó textualmente, Israel ya admitió que en este caso cometieron un error, están realizando una investigación, llegarán al fondo del asunto, no nos adelantemos. Eh, la muerte sin razón aparente de siete personas, eh, no es un error, es un crimen, ¿no? Eh, puede ser por negligencia, no intencional, pero no deja de ser un crimen, el asesinato de siete personas inocentes de cualquier cargo, ¿no? Eh, pero el problema fundamental no está en que se llame error a lo que es un crimen, sino en que debamos creer en que Israel va a realizar una investigación independiente. Por ejemplo, eh, el, la incursión israelí en Gaza en dos mil catorce, en la que murieron quinientos doce menores de edad, la investigación o las investigaciones llevadas a cabo por Israel, según Yubal Abram, periodista israelí, dieron por resultado una única acusación por saqueo, no por asesinato de menores de edad, contra un soldado por haber tomado mil shekels, moneda israelí, eh, de una vivienda en Gaza, ¿no? Eh, Amnistía Internacional, que ayer presentó, eh, su, eh, informe anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo, respecto a las presuntas investigaciones israelíes, decía, por ejemplo, lo siguiente hace ya un par de años. Entre septiembre del año dos mil y febrero de dos mil diecisiete, fuera del contexto de un conflicto armado, es decir, no había intercambio de fuego, eh, el ejército israelí dio muerte en ese lapso de tiempo, entre septiembre dos mil y febrero dos mil diecisiete, a cuatro mil ochocientos sesenta y ocho palestinos en los territorios ocupados, mil setecientos noventa y tres de los cuales eran menores de edad. Y Amnistía añade, cito textualmente, Amnistía Internacional no tiene conocimiento de soldado alguno de Israel que haya sido condenado por causar deliberadamente la muerte de un palestino en los territorios ocupados desde mil novecientos ochenta y siete. O no se investigan hechos de esta naturaleza, o si se investigan, jamás derivan, o casi nunca derivan, en acusaciones penales y cargos de prisión efectiva. Además, hay suficientes razones para suponer que lo que ocurrió con los trabajadores de World Central Kitchen no fue un accidente. Por ejemplo, antes de que ocurrieran esos hechos, según Eight Workers Security Database, ya habían muerto en territorios palestinos ocupados, al menos, hasta el veinte de marzo, al menos ciento noventa y seis trabajadores humanitarios desde octubre del año pasado. Ciento noventa y seis. La es la cifra, esa cifra es mayor al total anual de el año más letal jamás registrado dentro de sistema de Naciones Unidas. Y como comprenderán la razón por la que se habló tanto de las muertes en el caso del World Central Kitchen, es porque seis de los siete asesinados eran ciudadanos de países europeos o norteamericanos. Los ciento noventa y seis que habían muerto ejerciendo el mismo tipo de labor antes eran palestinos, empleados de la ONU, no de una entidad privada. Todas estas muertes debieran ser investigadas, pero digamos, el punto es que el error consistió, si acaso, en la identidad de quienes murieron, no en el hecho de que se matara sistemáticamente trabajadores humanitarios a razón de uno por día, desde octubre del año pasado. Sugieren también que estos hechos no son accidentales, digamos, el que por ejemplo, Israel dirán muerta a tres de los propios rehenes israelíes capturados ilegalmente por Hamas en su momento, que lograron escapar, que estaban con el torso desnudo, portando banderas blancas, se refirieron a los soldados israelíes en hebreo para que se les reconociera como ciudadanos de Israel y fueron abatidos de cualquier manera. Y tampoco sugiere que esto sea accidental, un artículo en el medio israelí plus 972, o sea, más 972, que es el código telefónico israelí, que tengo entendido, medio en el cual Yoal Abraham, el periodista al que ya hice mención, publicó un artículo llamado Lavender, Lavanda, el nombre de un programa de inteligencia artificial, la máquina de inteligencia artificial dirigiendo los bombardeos israelíes en Gaza. Según Yubal Abraham, basado en entrevistas a seis oficiales de inteligencia israelíes que participan en la materia, este programa Lavender, o Lavanda, si no me equivoco, esa es la traducción, identificaba blancos potenciales para ataques israelíes en Gaza. Las propias fuerzas armadas israelíes tomaron una muestra del total de blancos identificados por inteligencia artificial y llegó a la conclusión de que cuando menos 10% de ellos no tenían vínculo alguno con grupos terroristas. Sin embargo, el programa se ha utilizado para identificar blancos y luego para atacarlos, y el programa, digamos, en instrucciones de los programadores, valga la redundancia, que establecen que es tolerable causar 20 bajas civiles si se alcanza a cambio de ello un miembro de jamás, se le da muerte, y que si se trata de un dirigente de jamás, se tolera hasta 100 bajas civiles por cada dirigente de jamás al que se le demuerte. Esto yo he de explicar las bombas Bunker Busters que se lanzaron, por ejemplo, en el campo de refugiados de Yabalía hace ya unos meses, ¿no? Y que causaron cerca de 200 muertos civiles. La presunción es que estas bombas que penetran en el terreno antes de estallar, precisamente cuando crees que en los túneles subterráneos está un dirigente de jamás, no se sabe si dieron muerte al dirigente de jamás porque nunca se hizo contacto visual con él, se presumía que estaba bajo túneles o en túneles bajo el campo de refugiados, lo que sí sabemos con sorpresa es que murieron unos 200 civiles. En el proceso, lo cual es compatible con el dato que da el artículo. Según uno de los agentes de inteligencia consultados por Yubal Abram, básicamente si el programa de inteligencia artificial identificó un blanco, es casi un hecho consumado que el blanco será atacado. Uno de ellos decía que en ocasiones se tomaban 20 segundos por blanco antes de autorizar el bombardeo. Sigue habiendo una autorización de una persona, pero bajo este tipo de circunstancias ya no llama tanto la atención que en el caso del World Central Kitchen se haya dado muerte a estas siete personas que iban en tres autos distintos y se atacaron los autos uno por uno. Si no se toman precauciones necesarias para garantizarle que se trata de un blanco legítimo, el riesgo de que se produzcan este tipo de muertes crece exponencialmente. Además, habla Yubal Abram, ciudadano israelí, de otro programa bajo el siniestro nombre de Where's Daddy, donde está papá. ¿Por qué? Porque este es un programa de inteligencia artificial que trata de identificar a miembros de Hamas o la yihad islámica mientras están en su domicilio junto con sus familias, que puede ser un departamento dentro de un edificio. El edificio entero se vuelve un blanco legítimo si dentro de él reside y se ubica en ese momento un operario de Hamas. Eso ayuda a entender por qué, por ejemplo, Biden, el presidente estadounidense, en su momento dijo que los ataques israelíes eran indiscriminados y la inteligencia estadounidense calculó, según CNN, de que un 45% de las bombas utilizadas por Israel eran bombas sin sistema de dirección, es decir, bombas indiscriminadas cuando se lanzan en zonas urbanas densamente pobladas, porque su radio de acción es de decenas de metros. Entonces, no puedes alegar que quisiste darle un blanco específico, pero como daño colateral destruiste un otro otra vivienda contigua o u otro departamento del mismo edificio. Cuando a Yubal Abraham se le menciona que el ejército israelí niega sus acusaciones, no porque los programas no tengan las características que él describe, sino porque son sólo un insumo, entre otros, para una decisión que toma un operario humano, digamos. Él menciona una presentación de un coronel del ejército israelí que indica claramente que se utilizaron programas de inteligencia artificial para identificar y atacar blancos durante los ataques israelíes contra Gaza del año 2021. De hecho, para quien esté interesado en averiguar sobre esto, el diario británico The Guardian, bajo el título de IDF Colonel Discusses Data Service Magic Powder for Locating Terrorists, presenta el video de este coronel, hablando de cómo se identificaron y atacaron blancos en Gaza en 2021, utilizando programas de inteligencia artificial. Aquello de lo que se acusa en este momento al gobierno israelí, pero en este caso no es un periodista de un medio opositor, quien lo dice, es un coronel del ejército. El video está disponible en YouTube, que es de febrero del año 2023. Bueno, pasando al tema de el hambre en Gaza, que voy a asociar en el siguiente podcast con el tema de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la prueba de que la hambruna en Gaza no es el producto colateral de decisiones que tenían la intención de atacar blancos militares, sino el producto de una estrategia deliberada. Son varias pruebas, pero primero, recordemos que el año dos mil doce, por orden de la Corte Suprema israelí, cuyas competencias quiere reducir el gobierno de Benjamín Netanyahu, y cuya composición quiere cambiar, dándole más poder al Ejecutivo y al Congreso para la designación de miembros de la Corte Suprema, el año dos mil doce, la Corte Suprema israelí, en el caso Ministerio de Defensa versus Gisha, una organización humanitaria, obligó al Ministerio de Defensa de Israel a hacer público un documento titulado Food Consumption in the Gaza Strip, Red Lines, Consumo Alimenticio en la Franja de Gaza, las líneas rojas, y como van a conocer con base en evidencia, los periodistas, perdón, los abogados, Nip Gordon y Muna Haddad, que en un artículo de New York, de la revista New York Review of Books, titulado El Camino a la Hambruna en Gaza, este documento que era de dos mil ocho, era parte de un plan que elaboraron el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Salud de Israelíes, en donde se hacía una lista de qué bienes y servicios podían ingresar a Gaza, que era tan arbitraria, que por ejemplo prohibía el ingreso de chocolates y cierto tipo de fideos, y en ese programa, digamos, se monitoreaba las calorías consumidas en Gaza, y se creó el llamado mínimo humanitario, debajo del cual se podía generar hambruna generalizada en esa franja de territorio. Pero claro, no es solo que Israel mantuviera el consumo alimenticio de Gaza, o en todo caso, la cantidad de alimentos que ingresaban a Gaza bajo control para mantenerlo en el mínimo indispensable para evitar una hambruna, sino que cuando había ciclos de violencia como el actual, y hubo cinco anteriores a la actual, se cerraban las fronteras con los cuales un sector de la población en Gaza caía en una situación de carencia alimenticia. La diferencia es que en ocasiones anteriores los ataques solo duraron semanas, y en esta ocasión ya llevan más de medio año. Por eso es que ahora vemos una hambruna generalizada que no vimos en ocasiones anteriores, pero cada vez que había una escalada de violencia se cerraban las fronteras, y por ende no había reservas de alimentos en Gaza, dada la vigencia de este programa. Bueno, voy a continuar con este tema en la siguiente sesión, leyendo un cable del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es francamente, pero de eso hablaré en el próximo podcast. Eso es todo por hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!